Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos se sube encima Con ese movimiento flota un tarima Hace más rima y que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres ir de viaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, traje, traje Batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida hasta la aftertower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Mmm, tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracatum Tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tú quieres tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracatum Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta hasta arrebatar Un flow que rompe todos los récords Guinness Placata para tu campamento Placata para el que opine, ten O el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta gata Suelta los billetes pa' ver si les doy la galleta Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar Tacata, tracata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tu quieres tracata, tracata Si la miras hace tracata, tracata Tracata, tracata, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta, vuelta y boom, de frente Ma' yo te imagino en 20 voces diferentes Vente, vente que nos vamos a olín Te voy con swing Tenemos la Cone desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó y ya sé que está pa' repetir Tema rima y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje, baje Si me miras hace tracata, tracata Tacata, tracata Esa nena quiere tracata, tracata Tu quieres tracata, tracata Si la miras hace tracata, tracata Con Petaceta en la casa loca Oye Juanco, oh, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina